Y una de las casas culturales que ahora está abierta al público es el mirador Hito Luis Centenario para que justamente puedan disfrutar todas las personas de la provincia de San Luis de una vista panorámica increíble como siempre la han disfrutado. Y más ahora en invierno. ¿En qué horario se va a poder visitar el Hito? Vamos a estar abiertos jueves, viernes, sábados y domingo de 11 a 17 horas para que puedan visitarnos con todos los protocolos, todos los cuidados para cuidarnos entre todos justamente. Alejandra, justamente, ¿qué requisitos se les pide a la gente tener en cuenta cuando vengan aquí? La idea es que justamente se sumen a los protocolos. Nosotros lo que exigimos principalmente es el uso de barbijo. Y bueno, después tenemos todo nuestro personal capacitado para brindar una tranquilidad justamente al turista que nos visite. Ahora te pregunto, el turista que viene, la persona que viene, ¿cómo tiene que hacer para el recorrido? Para aclarar un poquito, porque hemos visto muchos carteles. Bueno, tenemos justamente mucha señal ética para brindar justamente al turista toda la información para que estén tranquilos, para que sepan cómo moverse dentro del lugar, la circulación exactamente, para marcar solamente la trazabilidad de las personas que vengan a visitarnos. También tenemos justamente el personal capacitado con alcohol en gel, como para tomar la temperatura. Así que pueden estar tranquilos y pueden venir justamente a visitarnos. Hay que respetar la cantidad de personas que van a entrar por ascensor. O una persona, por lo general, a lo sumo, si viene una mamá, por ejemplo, con un hijo, vienen los dos juntos, suben los dos juntos y el guía sube en el otro ascensor y se encuentran arriba en el mirador. Y bajan siempre por el mismo ascensor en el mismo recorrido para respetar la circulación. ¡Gracias!